Pinali, 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 Pinali Pinali, Pinali Pinali, Pinali En este video vamos a pasar una noche en un parque de diversiones Bueno familia, como les prometí en el video anterior Que lo rompieron de likes Vamos a pasar una noche en este parque de diversiones Que es enorme Así que no se olviden de dejar like y suscribirse todos ahora Bueno amigos, vamos a recorrer el parque A pedido de ustedes Acá estamos Pasando la noche en el parque de diversiones Como pueden ver, el lugar está cerrado Vean Basta, aportense bien chicos No, no, no Dale, dale Vos no podes parce, esta grande ya No, yo estoy chiquito No Hace como dos años que vinimos, no? Hace como dos años vinimos a pasar la noche acá Y estaba Si, escuchamos ruidos en serio No, no, por favor diganme que quedo grabado No, no, por favor diganme que quedo grabado ¿Escucharon eso? ¿No te pones buris a nosotros? Yo así te puedo llevar en mi caballo real Bueno amigos, vamos a explorar el lugar A ver qué encontramos Parce uno te tiene que poner celoso si tengo amigos nuevos Es colombiano tambien Es el nuevo parcerito Borre Bueno a partir de ahora les voy a contar que va a estar el borre Y el parcero No sabe No sabe A ver tengo un dato de gallinos Yo se cosas de gallinas el nuevo La gallina del huevo Es un desubicado Bueno amigos vamos a ir a explorar el lugar Ahora me voy a poner un poco mas serio porque En serio da mucho miedo Es enorme Son menores de 18 Quien te dio el registro Miren lo que es el lugar de noche amigos Es una locura Los chicos no paran de jugar Son unos niños Comenten amigos los videos de Yanni Son siempre epicos La concha de tu hermana Yo digo que vayamos al carrusel Pero ahora les pasas el prendido solo te acuerdas Si Hay un carrusel de payaso No basta de payaso El pachacho No no en este video Yo tengo el flash en la cara y no los veo y me asusta Llevame al carrusel amiquito No te pongas celoso sobri Yo quiero preguntar algo con los sobri Yo quiero preguntar algo con los sobri Pará frená damme un stop Yo te quiero preguntar algo sobri Hace mucho no tenemos charlas de tío y sobrino Que esta pasando con las chicas Se estan portando bien o no? Se estan portando muy bien como el tio Seguimos viaje al carrusel Un saludo para Domelipa Las chicas buenas van al cielo Las malas a mi cama Buenas pachas Amigos vean lo que es el lugar de noche Da miedo eh Y ahí para allá Está todo oscuro No vamos al carrusel Siga derecho derecho Ah vos conoces Vos subes por acá conoces Yo trabajaba acá de hecho Amigos Es enorme el lugar Vean la montaña rusa esa Te juro que viaña allá arriba Viste a alguien? No, no empecé a saber No descansé Y el tarado me quería asustar Yo? Te injusto Obviamente Obviamente yo nunca asusto a nadie Fuera de broma Acá La vez pasada Escuchamos rios Y se prendió suel el carrusel Y vimos a alguien decir ¿Viste eso? Me cagué todo boludo Amigos La otra vez estábamos acá Y vimos a una persona de seguridad Que nos seguía Pero supuestamente ya está todo bien hoy Vaya, 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 vaya ¿Y si entramos? Si, si hay que entrar boludo El borre sabe montar caballo Yo creo que vayas primero Porque sabe que andar de caballo No, no borre igual Igual le voy a tener acá Escuchamos ruidos en serio ¿En serio? No quiero que hagas lo que hace el tío eh No, no Sobri ¿Qué haces? La cola es 100% real Olfateala El sabe si es verdad A ver borre de verdad no 100% Muy bien De acá se ve todo eh No, no, no 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 Hay seguridad acá eh No amigos, pero en serio Puede ser que dejen gente de seguridad a la noche Yo no les miento nunca a ustedes Yo hablé con el lugar antes Jugamos en el día anterior Unas escondidas Pero apagaron todo Y nos quedamos nosotros un rato más Pasando la noche Pero yo creo que está todo bien Que nadie nos va a venir a sacar Bueno voy a prender la luz de nuevo No creo que pase nada Borre tiene un dato para contar Mirá, si es real Las brujas le hacen trenzas a los caballos 100% real Vos no serás brujo Borre no? No Yo creo que sí Si Lo veníamos para la parte de abajo Está más turbia Viste que de noche se ve todo como mal No No Pequeño vení para acá No te escondas eh ¿Dónde está el chiquito? Que no lo veo No 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 Vaya zarpado ¿Por qué cacheteando así? Estaba portando mal Y me mordió boludo Están bien a los ojos Amigos esto es un juego de niños Pero da mucho miedo de verdad Vean Bueno amigos igual ustedes saben que todo me da miedo ¿Qué? Se está moviendo el carrusel ¿Eh? Se está moviendo el carrusel ¿Eh? Se está moviendo el carrusel Se está moviendo Lo están moviendo ustedes No, no, no Se está moviendo el carrusel completo Fuera broma Ya wey ya O sea literalmente se empezó a mover ¿Cómo que fija se movió? No hay forma de ser por el viento ¿no? 100% ¿Escuchaste? Hay algo arriba te lo juro wey Si, 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 estoy 100% Fue como arriba Si, si No, si, si está moviendo algo arriba Escuchen, 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 escuchen Shhh 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 Ah si hay un caballo allá atrás ¿Eh? Hay un caballo allá atrás que se está moviendo No wey, vamos a salir acá boludo Salgamos Se sigue escuchando en serio Shhh Yo me voy a la mierda Yo me voy a la mierda Yo me voy a la mierda No, 100% no me es caballo Amigo yo me voy a la mierda Vamos a ir a la mierda boludo De acá Amigos se estaban moviendo los caballos de arriba Y nadie estaba ahí adentro O sea se están moviendo solos Estoy turbio boludo Si Llevame, llevame Vamos a ir a la mierda Jan subite dale, subite Jan que es lo que se está ahí abajo What the fuck Amigo viste como se entró a mover todo Sigamos explorando este parque Que da mucho miedo Vamos más motorizados ¿Para donde vamos boludo? Pará, pará, pará Quedémonos por acá boludo Hay que ver para dónde Vemos para acá La persona de seguridad Para mí está todo bien La linterna, la linterna Ya ¿La linterna? ¿Para? 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 ¡Paula! ¡Vamos acá abajo! ¡Acá de acá! Amigos, está allá, ¿no? ¿Eso es una linterna? ¿Viene alguien en sitio? ¿Qué es eso? Amigos, no puedo prender el flash porque hay alguien de seguridad. ¿Lo gritamos? ¡No, pelotudo! ¡Viene! 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 ¿Dónde mierda es la salida para salir? Por acá ¿Dónde? ¿Vosotros tenemos que cruzar dónde está él? ¡Vamos, no a la mierda! Yo hablé con la gente del lugar, pero me dijeron que no iba a haber nadie de seguridad. Como que estábamos solos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que irnos a la mierda, por las dudas, para no tener problemas. ¿Dónde salimos? ¿Estás por allá, no? Sí, mirá. ¿Se dio la linterna a mí? Nos vio, seguro. Hay que llegar a la salida, boludo. Ya, vámonos, vámonos. ¿Se fue? No, ahí sí. Pero vamos al trasero. Hay que llegar a la salida y nos vamos. ¿Puedo decir que nos vio? No. ¡Vale, vale, vale! Ahí está. ¡Chut, chut! ¡Chut! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete!